¿Dónde está la gente de Silvania? Por aquí hay gente de Silvania, de Zubia, de Pasca, de Granada ¿Y dónde está la gente de Pasquilla arriba? La buena música tropical en esta noche, bien chévere Muchísimas gracias a la invitación que nos hace la Asociación de Ganaderos y Agricultores Oye, ¿dónde están los enamorados de la noche? Levantenme la manito arriba, 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 arriba Esta canción bonita para que se la dedique a su pareja, a su amor, a su esposa, a su esposo Cuando quieran eso, sorprendanme, dice ¡Oye! ¡Oye! Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a las personas que uno quiere siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo, cada pasión del tiempo ¿Cómo te dice? Ser un solo, ser un solo Hasta donde nos lleve No sé qué me dicen porque no puedo estar sin ti Hace tiempo que la noche es verdad, pero mismo me pasa a mí No sé qué me dicen porque no puedo estar sin ti Me gusta cómo me ha pasado sin ti, no puedo ir No sé qué me dicen porque no puedo estar sin ti Y a mí esa realidad no la manda más en un parí No sé qué me dicen porque no puedo estar sin ti me gusta como me ha pasado yo sin ti nunca viví yo no me falleco, no me falleco, no me falleco yo no te voy a hacer feliz y si tu cariño me siento cuando no soy difícil yo no soy mi madre si me haré la persona que me lío yo tengo que ver las cosas como si todo mi amor es una partida cuando te veo me conteste cuando te veo me siento triste y con tu cariño lo que tu canto dice Es lo que yo soy bonito, es salirse enamorado Es una persona que uno quiere siempre a su lado Oye, a su lado A su lado Pero con cuenta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no